Hola YouTube Bienvenidos al juego número 4 De este challenge de ranking A ver cuánto podemos subir en este videojuegos No vamos bien Tienen que haber otros juegos para ver cómo vamos Pero no vamos bien Voy a dejar una lista de juegos Para que puedan verlos Seguimos jugando en zombies Que es lo que estoy tratando de hacer Los 10 juegos en zombies todos Por ahora Hemos estado montando los logs bastante rápido Los settings para este juego Mismos que el anterior Apocalipsis zombie en mapa clásico 60 segundos experto Progresivo Sin alianzas con niebla con mentisca Y sin portales Y los bots expertos automáticos Ok En este tengo menos acumulación De Tropas Eso es bueno No vemos ningún zombie Está grandote Que si vimos la vez pasada Este 2 probablemente lo pierdo Si el naranja quiere meterse ahí Que se mete ahí Esto nos sirve para saber dónde está Vamos a fortalecer aquí Vamos a poner 2 unidades aquí para bajar Y escondernos de Madagascar Si puedo mantener esta posición aquí arriba En Asia Y Madagascar es bueno Este es el fortalecimiento Que vamos a hacer Voy a agregar una unidad aquí Para tratar de que no perdamos esas tropas 2 unidades aquí Y una más aquí para defendernos Contra ese stack de 5 Vamos a escondernos de Madagascar Bien Me parece que no perdimos tropas Genial Y vamos a hacer este fortalecimiento Hacia Hacia acá Porque tal vez me pueda parar aquí en En Ucrania Ucrania correcto Si Ucrania Durarse el de La Paz Siempre se me confunden Ok Jugadores Primera posición Los Zombies Expertos Segunda posición De Azul General de Rugged De Estonia Tercera posición De Amarillo Dan Takamoto Bélgica Nosotros estamos en cuarta posición En quinta posición De Rojo General McCraft Ya jugué con él El juego pasado De Estados Unidos En quinta posición Tenemos a George Aktoon 33 También de Estados Unidos Que era el que insistía Que empezáramos con 5 Pero logramos montarlo rápido Vamos a ver Que hace Naranja Atrania no es una mala opción Aunque sea progresivo Porque es un One Point Hall Entonces puedes tener tu Tus tropas aquí Listas para atacar Vemos a Rojo Muy fuerte aquí No sabemos Quién está aquí Tal vez podamos Hacer un pick Aquí Y volvernos a Madagascar Nos fijamos aquí En Europa A ver quién está Bueno Que Europa Lo vamos a ver Cuando nos movemos Para acá No sé Quién está En Sudamérica Ok Algo hizo en Europa Y se fue para Sudamérica Un 6 y un 9 Por suerte Por suerte Pusimos la tropa extra aquí Para no perder el 4 Perdimos ese 2 Perdimos el 4 Bueno Solo perdimos una tropa Tuvimos suerte ahí Ok No hemos logrado Ninguno de estos primeros 4 juegos Estar en la última posición Que es cuando uno puede usar A los zombies Para que ataquen A los contrincantes Eso me gusta Aquí estamos en el medio Así que no No tenemos la opción De limpiar Lo que los zombies Dejen débil No tienen la opción De usar a los zombies Es progresivo Hubiera estado En cuarta posición Tal vez Ojalá Quinta o sexta Ojalá Pero bueno Nos vamos a ver así Un ataque más Se devuelve Ok Amarillo está apuntando Australia Vamos a fortalecer Para acá Vamos a poner Una unidad aquí Y Estarán las dos aquí Ya sabemos que Amarillo Va para Ok Ahí está el rojo también Ese 7 Lo vamos a mover Un toque hacia Suramérica Quiero ver si alguien está aquí Porque amarillo Se metió ahí Rojo Está jugando bien Pero solo una posición Lo tendrá otra En algún lado Tal vez aquí Ok Sabemos que amarillo Tiene una posición aquí Rojo Azul Y rojo ¿A qué me refiero Conocer los zombies? Los que ya han visto Los juegos anteriores Lo saben Los que no Los que son nuevos Los zombies solamente atacan Cuando tienen el doble De tropas Por eso fue que este 9 No atacó el 5 Pero cuando se movió para el lado Y era un 8 Atacó el 4 Tuvimos suerte Solo perdimos una unidad Solo así atacan Dependiendo de la cantidad De tropas que tengan los zombies Contra los jugadores Entonces generan Más 1 En cada territorio que tengan Más 2 Más 3 Se duplican He visto hasta más que duplicarse No sé si triplicarse Y si no Hacen una infección Si ven el video Que publicamos Ahora a principios de agosto Van a ver una Ruleta zombie Porque había un jugador Que estaba matando a los zombies Para ver a quien infectaban Estuvo asilón Deberían de verlo Deberían verlo Perdón No sé ni hablar Ok Naranja sabe que mi 5 Está ahí Amarillo también debe saberlo Si está dando seguimiento Azul está jugando Más de una posición También andaba por ahí 7 para abajo Para que no le estorbe Ya sea amarillo Amarillo va a seguir Hacia Australia Probablemente Pero no sé Yo lo vi fortificar A esa Suramérica Me parece ¿Qué vas a hacer muchacho? No sé por qué No sé por qué Tanto haciendo ese fortalecimiento Pero bueno Ahorita estaba pensando Si subía o bajaba Vamos a abrir 3 tropas Vamos a poner una tropa En cada territorio Ah bueno Tengo el 3 Mejor todavía Así Nos ahorramos 2 tropas Que probablemente Vamos a perder Asumo que Azul Quiere unir estos 2 Pues va a dar por el 2 O puede esperar Que yo mueva el 8 Yo me pregunto Si Rogue está Aguando una sola posición No creo Tiene que tener otra Pero no me fijé Si puso Todas las tropas Ahí o no Sabemos que Azul no No estamos seguros De Amarillo Ni Naranja Yo estoy seguro Que yo voy a Amarillo Moverse para acá Naranja Naranja Tiene más 5 Amarillo no Amarillo no Entonces Naranja Es el de Suramérica O Naranja es el de Australia Ahora ya no sé Ok Viene el turno grande En el cuarto Normalmente pasa No tenemos ningún problema Nosotros Amarillo Acá vamos Amarillo de ahí Kill Ok Entonces Naranja Está en Suramérica O al revés Naranja y Amarillo Ya tienen su bono Está bien Estamos viendo buenos jugadores Necesitamos ver bien Los kills Sabemos que Azul Tiene un 10 Aquí Tiene un 9 Aquí Eso no era el plan Pero bueno Iba a poner solo una No voy a perder ninguno Perfecto Y ahí está Naranja Muchacho Ok Entonces Amarillo Es el que está Al otro lado Está bueno Saberlo Ok Naranja Está en Suramérica Amarillo Está en Australia Luego también Anda fijándose Que es lo que ve Nosotros podemos farmear ahí Cartas Los 4 Nosotros podemos farmear ahí El que hace Naranja Poner todas las tropas ahí Cambio No creo que me mate No creo que me mate No creo que me mate Ok Pierde un par Y se va a ir a defender Suramérica Ok Todavía estamos en más 3 Los zombies Pero ya ellos van ganando Más tropas Que nosotros El próximo turno Probablemente sea un más 2 Esa más 8 No le va a poner más tropas Por ahora Todo va a ir arriba Amarillo al 9 Amarillo cambió Ok De amarillo no es opción Entonces Por ahora Igual tiene el más 5 Sí Podría cambiar un más 10 Pero no vale la pena Sí 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 vamos a ver buena gente seguimos con el farm robo recibo más tres ahora sí me voy a fijar si las pone todas ahí que no creo una segunda posición será que sólo estoy con la posibilidad que sólo esté voy a tener cinco cartas me la juego el tiro pasado me la jugué el juego pasado me la jugué no me fue bien me la juego ¿cuánto va a ser el cambio? un 10 más el 13 son 20 no me da para matarlo igual pero ahora quiero poner todas ahí ok esa fue la carta de amarillo aquí fue un territorio naranja o carta naranja o no naranja agarró aquí ok sabemos que sólo está aquí cambia hacia el 8 ya sabemos los progresivos los cambios empiezan en 4, 6, 8, 10, 12, 15 después 5, 5, 5 tengo cambio de trucks con una carta ahí perfecto ok amarillo sigue con australia echemos el cambio el otro beneficio es que ocupa un truck para hacer un cambio en tres y los estés devolviendo al mazo entonces eso nos ayuda también vamos a ver Ok, son 3 tropas, más el cambio de 12 son 15, esta es la última posición de él. Está entrando la naranja, 2, 3, 4. El trodo de naranja, yo creo que naranja solo está ahí. Ok, voy a dar puesto todavía más tropas man. Este es el único puesto de naranja. Cambio. Uy, no tenemos cambio en 3. Pero lo que vamos a hacer es defender ese kill, como ya me lo están regalando. Vamos a ver si los zombies lo agarran primero, y si azul no lo agarra. Amarillo no lo va a agarrar. Ahora azul vio, si está poniendo atención pude ver los dados. Pude ver aquí el montón de ataques en los dados. Pero él no vio estos movimientos que estaban pasando aquí, yo sí. Y eso no era lo que quería. Y naranja. ¿Qué hace azul? Cambio en 3. No tiene cambio aquí en 3, tiene frito. No tiene cambio en 3. Está slidering. Está slidering. El sub 1, tal vez 2 ataques. Ok, yo voy para abajo. El 18 está apuntando a amarillo. El 8 está escondido. Aunque naranja sabe que está aquí. Amarillo debería saberlo, pero no se está poniendo atención. Ok, vamos a ver qué tan débil está naranjita. Tenemos un 100, ¿verdad? 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 No tengo. No tengo, güey. No es 100. No tengo. No tengo. ahora si tiene cambio en cuatro Yo tengo cambio en 4 Y azul va antes que yo Pero los zombies esconden mis Huellas No sé cuánto uso azul de su stack que estaba ahí Pero si no tienen cambio en 4 está muerto Vamos, que no tenga cambio en 4, vamos No tiene cambio en 4, vamos 80% por su vida, que no tenga 20, ah, si tiene cambio en 4 Esto sobrevive un turno más Yo voy a ir a fijarme en amarillo Con mi cambio Vamos a ver si amarillo no tiene cambio También tiene cambio Ok Vamos a ver mi 21 para abajo Y nos vamos a hacer el cambio A ver si alguien quiere volverse loco Yo sé que azul anda por aquí No vamos a ver el cambio Vamos a ver si alguien quiere volver loco Y además ellos van a tener 3 cartas Entonces puede que me sirva para matarlos Nuevamente Ahora estoy de último Entonces los zombies esconden mis Mis tracks Ok No tengo Joker ni nada por el estilo Pero vamos a ver Tengo un cambio Ellos no van a tener cambio en este turno Ahora uno agarro 20, otro 25 Yo creo que mi target es azul La pregunta es ¿Qué tan grande está azul a dónde? Pero eso no es mi última posición muchacho Todo el cambio en el 18 Y caminamos Esta me suena que no es la última posición del tampoco Pero realmente está por aquí Vamos a ver cómo nos va con los dados Este puede haber escondido por arriba Pero si se esconde arriba no me importa Uy miren lo que me encontré No 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 es la última posición F*** F*** No tocan bien 3 Yo pensé que se había movido Yo pensé que se había movido Que ya no estaba ahí Debería haberlo Tal vez este Slow roll Bueno Sabemos dónde está Creo que él no sabe Yo estoy aquí Slidering Un ataque Yep Yo no tocan bien 3 Vengan bien 3 Lo mato Cambio Y voy contra amarillo Pero no tocan bien 3 Amarillo sigue ahí Tranquilo 1 Un solo ataque también Él está pausa ahí Tranquilo Yo no me queda otra más Es que Esperar que nadie me vea Quedarme ahí Voy a esconderme Como yo no voy primero a esconderme Cambio en 4 Si no estoy muerto Me cambio en 4 Por lo menos Acá vamos a ver Quien no tiene cambio en 4 Yo no sé si a suelzada Que ya estoy Me va a rascar Cambio Si tiene cambio en 4 1 2 3 4 5 6 7 Yo voy por el otro lado 8 Ah ya me encontró Mami Así no me encontró Así no vamos a hacer nada Vamos a parar abajo En el ranking Pero si se fue a dar la vuelta Se fue a dar toda la vuelta Para atrás Se le fue para amarillo Opa Claro con el cambio mío Claro Gana azul Y ahora va con los zombies Nada más Eso es fácil Que mala suerte El 10 que tenía ahí Fue lo que lo salvó Si yo ya sabía que él tenía este 8 aquí Y que todavía él tenía el 10 Pero Yo pensé que lo había movido Cuando atacó esto de aquí Pensé que había atacado el 10 No sabía que tenía otra posición aquí Eso fue lo que lo salvó Vamos a ver los ranks Maestro Bien jugado Por el maestro Intermedio Un novato Y un principiante Otro tercer lugar Nuevamente No creo que vemos los puntos Bueno Estos son los puntos Probablemente Del pasado Entonces podemos meterlos aquí 13 134 Algo ganamos El pasado Porque quedamos Del segundo Este estamos Del tercero Empezamos con esto No sabemos Todavía cuánto tenemos Lo veremos Tal vez en otro juego Seguimos siendo expertos Todavía Ups Eso no es experto Experto Si El azul Bien jugado Tenía 3 posiciones Yo pensé que tenía 2 Si hubiéramos podido matar a rojo Si hubiéramos estado en una mejor posición No en el puro centro Entre los zombies Y el final Y demás Tal vez hubiéramos tenido una chance Con matar a rojo Trade Naranja Trade Azul Pero no No se pudo Así que bueno Veremos como nos va En el siguiente Ya saben Cualquier comentario sobre mi juego En los comentarios Suscríbete Si quieren seguir viendo estos juegos Online no cae mal Pura vida Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!